Hola amigos, antes de proseguir con el vídeo de Rainbow Siege, amigos tenemos ofertas de Eneva como cada semana Amigos, como veis llegan las ofertas de primavera, aunque como veis estarán disponibles hasta dentro de 12 horas Así que dadle mucha cañita, vale, hasta dentro de 12 horas tendréis muchas ofertas Pues le damos aquí a ver ofertas, tenemos por aquí grandes descuentos en Momo Mira que tenéis en todo esto Por cierto, ya sabéis que en Eneva podéis tanto comprar productos en digital, vale, es decir, comprar cake como tal de ese producto Como productos físicos, vale, de hecho hace unas semanas me compré yo el Hogwarts Legacy para Ángela Que la verdad es que le apetece bastante jugarlo Y bastante chulo, me tardó, bueno me tardó unos cuantos días en llegar, eso fue lo único malo Pero no dependía de Eneva, dependía del vendedor como tal Pero oye, bastante bien, llegó en perfecto estado, está ahí viciándose a tope Y además si os cansáis de algún juego que tengáis en físico y que no vais a jugarlo porque ya os lo habéis pasado O ya os cansa o simplemente necesitáis el dinero, podéis venderlo en Eneva, vale Tanto juegos como accesorios de consolas, como consolas, como yo que sé, como lo que te dé la gana que quieras vender Obviamente, que te dé la gana que quieras vender relacionado con los videojuegos y todo esto, vale Amigos, sin más, ya sabéis, Eneva, patrocinador del canal y en fin, tenéis el enlace abajo en la descripción Un placer, bye Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, estamos en Rainbow Siege, estamos en mapita de frontera Estamos en un arranque, así que vamos al lío Vamos allá amigos, literalmente el primer arranque de temporada Así que, vamos allá Si no tenemos Breacher, porque bueno, me he cogido un Zermain Pero he visto que nadie me iba a ayudar y he dicho, pues me voy a coger Zermain para no poder abrir Así que digo, pues, pues no, la verdad Vale, y por si había un poquito de suerte Nada Vale, rompemos aquí arriba Vamos a ayudar a nuestros compañeros, pondremos el escudo en la puerta Recargamos Ah, pues mira, ya teníamos Pen Pues justo ese personaje no tenía Lion, no tenía O sea, no tenía eligido a Lion Antes de esto Lástima que no me voy a apoyar desde nadie Z4, 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 Z4 Buenísimo Si metes, es dentro Ok, hay campan Vale, amigo, ya puedes ayudar No Necesitaría un poquito de prescripción aquí La verdad Vale Tenía que haberlo puesto un poco más adelante Vale, ahora puedo Amigo Ahora sí Vamos al lío Tenía que haber puesto el primer foco más atrás, eh Amigo, por favor, no mueras Perfecto Voy contigo, me he quitado cobertura ¿Eh? 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 Lesión aquí, eh Vale, Ico ha hecho un par de muy importante Yendo superabajo ¿Veis me? Vale Seguramente me tiene gran impacto, ¿vale? Muy bien, amigo Eh, buen equipo, eh La verdad, buen equipo Fíjate, he fallado gente A la hora de poner el escudo Si veo esto, el escudo un poco más hacia atrás, tío Un poquito, un poquito más hacia atrás Podría haber plantado igualmente Me ha tirado el C4 Uf, el C4 era para reventarme Lo que no sé muy bien Porque no ha destruido el escudo el C4 O sea, la ha tirado un pelincito más lejos Pero eso no ha Eh, no ha explotado el escudo No, no sé, ¿verdad? Pero oye, muy buena ronda por parte del equipo, eh Además, me gusta, me gusta, me gusta Estoy jugando con una cuenta Que hace muchísimo tiempo Con la... Bueno, que no juego como tal Porque he dicho que no iba a jugar, eh Ranked con mi cuenta principal Por el hecho de que No sé, a modo de protesta La verdad En plan, me parece bastante absurdo El sistema que tenemos actualmente La temporada anterior Fue la primera vez que se implementó La Ranked 2.0 Y al final lo comenté, ¿vale? Ya tras jugar Creo que fueron 60 partidas Y además la jugué prácticamente Por obligamiento, ¿vale? Por obligación Por obligación Vale ¿Qué ocurre? Tras probarlo dije Mira, me parece bastante absurdo Todo el mundo puede llegar a un rango Que no... Que no merece La verdad, es así de sencillo Dije, como no tiene ningún tipo de competitividad No voy a jugar para llegar a ningún rango Simplemente voy a jugar directamente Ranked para contenido como tal ¿Vale? Porque, literal, eh Me da bastante igual una cosa que otra Pero bueno Vamos al lío, amigos Vamos al lío Igualmente Solamente por las cosas que estáis viendo Y tal O que la que habéis visto Podemos ver el nivel de la partida Que no es, obviamente No es cobre Ni es oro siquiera No sé qué rango será Creo que estamos en Platino 3 Platino 2 Como mínimo Vale Un Capcom de los cojones Vale, tenemos Ahora sí que sí Sé que pasa, gente Que... Que... Bueno, lo que he dicho al principio Que me he quitado a Thermite Porque no tenían a... ¿Ve que fue el Sponky? No tenían a nadie O sea, no tenían... Al Lion, por lo menos Vale, mucho cuidado por aquí No hay nadie No hay nadie Ha abierto Pero no hay nadie Que rango parece Habrá abierto para luego meter caña Puede ser La verdad puede ser posible Vale, el consejito que siempre hago por aquí Es que nunca salto como tal Si os dais cuenta Siempre me voy hacia la derecha Que buena Vale, ya Voy a plantar esto aquí Recargamos Que tengo dos balas solamente Vale Vale, no tengo que... Tiene que ir a esto, amigo Ahí hay alguien que he tirado No, se ve más a la cosita Escucha Vale ¿Cómo tiene esto aquí abierto? No tiene abierto Cúbrele aquí ¡Hala! ¿Cómo le ha visto? Se le ha visto la pierna, tío ¿Una bala? Mamamía Vaya guantazo Con una balita, máquina ¡Uf! Qué pena, tío Qué puta pena Tiene que sumarse al primer derecho Se ha puesto a plantar mal, tío Qué pena Creo que puedo hacerlo, eh Oh, my bad Qué pena, tío ¿Sabes qué ocurrido con el Zermite? Que se ha puesto a plantar de tal manera Que le veía la pierna Porque le estaba disparando desde esta posición Digo, tío No puede ser Qué pena Yo estaba corriendo justamente Por si le piqueaban desde... Pues, puseaban Pero no Qué pena, tío Qué pena Vale, igualmente Vaya guantazo, ¿no? En plan, digo Una bala Tengo que amortizar lo máximo posible Pues toma, crack Pa' que vuelva Pa' que sepa Qué pena, tío Qué pena Porque encima ha sido eso Ha sido el afrost, tío Digo, no puede matarlo de ninguna manera Porque estaba situado el escudo De tal manera que tienen que pusearle O de frente O muy escorado De la derecha Bueno, en el té igualmente En el té Venga, va No pasa nada De momento llevamos Una de dos rondas En ataques ganadas Así que bastante bien Cuarto Sigo diciendo que el nuevo sistema Es una locura El nuevo sistema de recarga Me parece muy bueno ¿Vale? Lo comenté hace unos días en un vídeo Me parece muy, muy bueno Como está hecho Situaciones como estas En las que, ochas Voy a recargar Vale, mal momento para recargar Porque justamente Tengo la mala suerte De que alguien me viene Desde la espalda Pues justamente Me queda una bala en el cargador Y con esa bala Y malo dicho Digo, una bala ¡Pum! Zambumba Zandungueu Vale, han cambiado Perdón Frontera de los mapas Perdón, de mis mapas favoritos ¿Vale? Para jugar rankings Y para jugar de manera Competitiva Perdón, me veo bien A nivel de Me veo bien a nivel O sea Tengo que decir que llevo un tiempo Sin jugar De hecho, por eso No habéis visto tantos gameplays En el canal Porque, pues bueno Estaba He estado haciendo Tanto tema de guía Y así más cositas Y no he jugado prácticamente Ah, pues están en En Adunas cajeros Adunas cajeros No, perdón Baños cajeros Vale, ponemos aquí Vale Podríamos ir por acá De hecho, ¿quién es? Vale Papa, papa Tenemos puestos los nombres En modo streamer ¿Vale? Cuida, amigo Uy, se ha quedado la guía No tengo mierda esta, ¿verdad? No, lo malo es que no tengo Están abajo, verdad Sí No tengo planchas, tío Vámonos por abajo A ver Mi idea, gente Es abrir Pero para empezar Vamos a meter Vale, han limpiado todo arriba Están en arriba, limpio Vale, he abierto aquí Tienen escudo situado A ver si este Puede hacer wall Van hacia el suelo Por si puede ver a la persona Que hay debajo Incleamos un poquito Así vemos algo A la izquierda No tenemos absolutamente nada Vamos a dronear dentro Y metemos, ¿ya? Vale, tiene una frog Así significa que puede haber trampas Ni trampas Vale, al principio parece ser Que hay nadie aquí Vale, hay que meterse a por eso Estoy bastante foquete, la verdad Justo la frog Ha sido la frog Es la que ha rotado Ha sido la frog Es la que ha rotado, tío Muy buena No da la info No da la info Porque justo ha muerto La frog por el de Leon de arriba Fíjate, gente El timing que he tenido, tío Yo creo que ha sido Porque ha visto No, ha sido justamente Porque ha escuchado La trampa de lesión Sin más Ha sido la trampa de lesión Lo que me ha matado No hay, ¿ve? Son sowers Que pena, tío No tiene que haber pulsado el Leon Dos para uno Tienes la info Que pena Literalmente lo que me ha matado Ha sido el lesión No, caramelo Pero te ha matado realmente la frog Ya, pero ha sido el lesión Lo que me ha detectado Lo que ha hecho que sea visible Para la frog Y lo que al final me ha matado Que pena Mira que he mirado otra vez Y no he visto nada, tío Pero claro Mi mente estaba en buscar Vamos a ir con un batiz Mi mente literalmente Estaba en buscar Trampa de frost No he visto nadie en esta posición No he visto nadie en pasillo No he visto nadie en pasillo Porque estaba cubriendo La frog en esa posición No debería haber nadie en ese pasillo Por lo dicho Por lógico como tal Y si había alguien Tiene que estar metida a la izquierda Fíjate que intenta meterme Más a la izquierda Y el tío me ha perseguido Por todo, tío Que pena Ha rotado desde el baño Pasillo Cajeros Rotación de baños De nuevo Que pena Y tenía que aprovechar Eres jugador agresivo Juega bastante agresivo Pero quería aprovechar Justamente que el equipo Estaba atacando arriba Y que estaban metiendo Bastante presión Estaban disparándose Estaban pues eso Pero bueno, NT Vale, vamos a hacer un poquito De banditrix nosotros por aquí ¿Vale? Tenemos alambres Yo sé que soy bastante fan De los alambres Perdónenme Pero sí, sí soy ¿Vale? Me gustan mucho los alambres Por esto, gente He escuchado la canción Del Plex Que me ha hecho bastante Me ha gustado bastante El chaval, la verdad Después de que sí La cagar con el capivar A tal y cual Pero luego se sacó Lo de Frank No se me parece un chaval Muy, muy, muy buena gente Tío Oye, si ahora estoy todo el rato Cantando las mierdas Canciones Está guapo, en verdad Vale, lo bueno de estas fronteras Es que no te pueden destruir el suelo ¿Metadle a alguien? Vale, me luce ¿Una osa? Vale Escudo Primer escudo osa afuera Oh, mamá Vale, van a entrar por trasera Vuelvo a poner el escudo osa O no lo he llegado a poner yo creo Vale, vamos a... Tiene que ayudarles Buena, amigo Pero bueno, tenemos bastante ángulo Así, habiendo roto esto Tenemos bastante ángulo Vamos a cerrar aquí Tengo que cerrar aquí Oh, sorry Corre, puto Tío A ver Digo, no me va a ver por las cajas Vaya puto de mierda Vaya puto de mierda Tío Literal, digo Digo, no me va a ver por las cajas Está abajo Qué pena Así NT igualmente NT Vamos a poner NT Nastraya, mi compa A mi compita Qué pena, gente Qué pena 1-3 Se nos va a escapar esto, eh, amigos Vale, mismo sitio A ver, yo me he cargado de que Literalmente nadie viniera por aquí Porque Digo, hostias Digo, van a atacar el otro lado ¿Por qué? Porque también había Mínimo Dos cadencias de armas Que eran diferentes Es decir, había El capitão creo que era este No sé si era capitão O grislock Bueno, creo que era grislock era Y luego había otro más Más Eh, la osa Digo, tres tíos allí Metiendo mucha presión Empiezan a tirar humos Digo Justamente iba a ir para allá, eh También te digo Que tiene el buen timing La buena La buena suerte Vamos con un C4 Qué pena, tío Qué pena Que se que tiene la buena suerte De que justamente Cuando iba a ir para allá El tío se ha puesto a disparar Digo Dime que rompes la puerta entera En ese momento Me lo comió Porque el tío no tenía balas O sea, acaba de lanzar De pegar todo C4 pillado, ¿verdad? De hecho, soy bastante fan De los alambres hasta que Eh, pues Pues pasa esto, ¿verdad? Atacan desde atrás Y etc Venga, va Confío en que la remontada, eh, amigos Confío en la remontada Igualmente, lo he dicho Pese a que fallo bastantes balas y tal Me siento bastante bien A la hora de moverme Que es bastante Muy importante Y por cierto Eh, como muchos ya sabéis Me compré un teclado Me llegó hace Ítamente tres días ¿Vale? Más o menos Tres, cuatro días Pues bien Me he puesto a jugar con el teclado El teclado me gusta mucho Bastante O sea, bastante como tal Pero hay un problema, tío Eh, no sé bien por qué El teclado literalmente Se me desconecta Cada vez que le da la gana Me ha pasado antes Digo Y a ver qué tal Me he puesto justamente Iba a jugar Y se me ha desconectado el teclado, tío Y nada, lo tengo ahí Lo tengo ahí fuera No se lo veis Bueno, lo tengo ahí Y tengo el de siempre Así que lo tendré que devolver Y vuelvo con este No me gusta Pero bueno Bueno, a ver no me gusta Es que este Lo problema que tiene El teclado este Es que dejan de Dejan de Dejan de pulsarse las teclas Muchas veces ¿Vale? O le tienes que dar varias veces A la misma tecla Para que te haga caso Y en fin Persona mierda Pero bueno Vale, ahora aquí se ha caído Un guarden Bastante buena idea Vamos Valkyria Acabad con ello Acabad con ello Ahora es que lo van a atacar Aquí de manera A un 80% Deja que pasara A un 80% Diría que van a atacar aquí Vale Carga Voy a verificar aquí Vale No lo he abierto No Vale Y sigue disparando Y me matan Mío Ay Qué pena Tío El Slade estaba sin balas Me iba a haber comido Tío Le quedan dos balas Me lo comía Tío Guau Pues no escucho un cagao Eh También te digo Bueno Pues si vi copas Vamos a mirar cámaras Qué pena Tío Qué pena Lo peor que Pero claro Como pequeña Escusa Estoy sordo De lo de izquierdo Pero lo escucho a la izquierda No lo sé Bueno se lo voy a escuchar a la izquierda A la derecha Ese Tengo amigo Pero no creo O sea A ver Llevo sordo literalmente Pues cinco meses prácticamente Pero solamente por las noches Cuando duermo del lado izquierdo O sea Cuando duermo así Me quedo sordo Tengo que dormir del otro lado Tengo un tapón de cera Pero al despertarme se me quita Pero no sé Eso lo escucho a la izquierda O sea Intento tal Pero eso lo escucho a la izquierda Y me lo he comido por la derecha ¿Inside? ¿Inside? Ok Nice Venga Podemos ir Amigo Aguantale Vale Al principio No deberían Coming door Va Está mirando Solo faltan quince segundos Entroning Que vence cuatro Mucho de la parte Que buena tío Que buena Muy buena Uy Venga como se ha ido Para allá la Valkyria Good job Vamos a decirle good job GJ es Pues good es Bueno Pongo así GJ Good es bueno Y job trabajo Pues buen trabajo Vale Vamos a ir a baños cajeros Me gustaría quedarme por fuera Así Y meterme un poquito de cañita A mi Porque bueno Ahora mismo estamos un poco XD la verdad Fallo que he cometido Tico aquí 100% me comía el sledge 100% me lo comía Porque justo he aprovechado Que se quitaba esa mierda Tío Digo ya está Ahora sí que sí Aprovecho la explosión De la granada Vale Vamos a ir con un lesión Eh Holográfica Venga Holográfica Venga Que hayan ampliado Venga Vamos al lío amigos Vamos al lío Cuánto va esta partida 20 minutitos Me gusta Me gusta Me gusta 2-3 Creéis en la remontada Eu confío Voy bastante bien al equipo Bastante buen comunicador Tal y cual Vale Puede abrir el Orix Si puede abrir el Orix Pues cámara de la Si no tengo que gastar yo Granadas Me voy a quedar yo Por aduanas Vale No Claro Orix Ah Está fegada Vale Me voy a quedar yo Por aduanas Vale Cubriendo que haya posición Vale El Orix AFK Vale No pasa nada Me voy a quedar yo por aquí Vale Estoy copiando lo que pasa Gracias Vale Cerramos esto Y nos quedamos aquí Trinchados Vale Si cubrimos esta posición Ten en cuenta que tenemos Gran parte de la defensa hecha Hostias Tiene que haberme venido Para acá de primera Tío Ya tío Hemos reforzado Demás Se han reforzado De tontero ¿Verdad? Si Tontero Bueno Que pena tío Que pena Gente Vale Vale He tenido que He tenido que parar esta ronda Porque ha habido llevado He tenido que traer un par de cositas Se viene remontada Yo personalmente no estoy haciendo Consejo no estoy haciendo demasiado No me engañaron La verdad Ya que estoy muriendo O matando a gente Que realmente pues no tiene importancia Como tal Y eso lo digo claramente Y poco más Vale Porque luego por ejemplo Que sí Que pongo el escudo Para que se plante Tal y cual La primera ha sido la buena Luego ya Pues el escudo Se ha plantado Fácilmente Ta 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 Vale Han sacado Han tirado por ahí que nada Su cuidado por aquí Vale Vámonos 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 Subito al fondo Compi Me ha metido por tu espalda Vale Vámonos Vale Un momentito amigo Vale Me voy a echar un poquito para atrás Tiene un trascar Me voy a echar un poquito Más para atrás Por si abre la ventana Perdón Por si me viene desde la puerta ¿Se ha quitado? Vale No sé muy bien Porque me estoy quedando quieto Cuando es nuestra vaina ¿Recargamos? ¿Ahora que hay tiempo? ¿Puedes abrirlo? Pero esa crisis Ha sido bastante importante No ¿Quieres abrirlo? ¿Puedo? Sí Sí ¿Puedo pingar mi shield? ¿Puedo pingar mi shield? ¿Puedo ping? Hostia No había escuchado eso Tío No había escuchado el Pueden hacerlo igualmente Muy bueno Eso que está haciendo Muy bueno O sea Tiene que estar disparando Constantemente Muy buena Lo que tiene que hacer He puesto muy bien los escudos Tío Tanto este como el otro Está muy bien Lo único que tiene que hacer Es cubrir rota guardia Que ya está el compa Perfecto No hay cagada Vale bien Menos más Que pena tío Que pena tío Que pena Lo he dicho No he escuchado No he escuchado La zona activarse tío Con tantos ruidos De disparos Voces Justo esto Los alambres No he escuchado tío Que pena Lo bueno he dicho Digo Digo no problem Digo Se ha quedado el escudo intacto O sea no se ha roto el escudo Digo perfecto tío Vale Aquí ya vamos a ir con un bandit Aunque Uah Estoy sordo tío Estoy sordo tío Oye ya sé que es importante El sacar a esa persona detrás del escudo Justamente el pinguearle Y yo creo que ha sido el No sé Ha sido un cúmulo de cosas tío El pinguearle El de estar lavándole Justamente poner el escudo No escucho al puto azor tío Vaya Vaya absurde Más Más perrona Jager maybe Perfecto Vale a ver El Jager en este caso Va a ser para parar Granada desde atrás La Bueno Tipo Los humos sobre todo Que van a intentar entrar para atrás Aunque Voy a Joder Voy a estar bien atento Aquí adelante tío A ver que me parió Vale Si se va para atrás Os prometo que lo he escuchado Por la izquierda tío Y uno de mis grandes fuertes Es el oído Que esté sordo Lo peor Que aunque lleve 5 meses Con el tapón de cera Como cuando me despierto No tengo ninguna Secuela ni nada En plan No pasa nada Solo es porque duermo De este lado Que ocurre Que igual Si que va pasando Y me he quedado Sordete Poquito a poco Pero no lo to Vale Y esto Porque no han hecho No han cerrado Pues menos mal Que aquí no se refuerza Bueno a ver Si que se refuerza Gran cosa Porque si te pones a reforzar Espero que no se rompa La edad de Jager tío No vale No Bueno Si nos ponemos a reforzar La zona de 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 extintor Oficina Que es justamente Aquella zona En la que está la Valkiria Ahora cerrando Desde cera Nos quedamos sin refuerzo Vaya Venga va Vamos al lío Hemos metado a Thatcher Podríamos meter Bueno claro Tienen las Pengs Vale Están abriéndole A abajo yo creo Escucho una escopeta Pum Ahí está Vale Vale Si que Que está el Valk Debajo Vaya Esa cámara es buena Muy sencilla Básica Pero Nos asegura Tener visión De todo esto Espera Aunque sea súper agresivo Y tal Este me Espera Voy a poner una función Voy a poner una función En OBS Para que cuando Pum 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 No ha sido muy alto Creo que es este Que no me gusta hablar Cuando hay gente hablando Tío Vale Abajo Vale Por lógica No pueden abrir O sea Viendo personas Y Chris Lockback Tercero que queda No Vamos No Realmente voy a Voy a botar el equipo Si O igual Ahora se debería correr Hacia ya Ponerse en metal Si se queda en metal Perfecto No pique Si no tenemos que picar Aguantale amigo Just play C We have time We are good Me hecho un poco para atrás Por si el tío se pone justamente En la esquina No piques No piques No piques Me satura mucho los sonidos, tío Tengo la gente muy, muy alto No escucho nada Me satura mucho gente El volumen, tío, te lo juro, eh Y no me entero de pollas Bueno, amigos, primera Ranked de la temporada, literalmente Primera partida en... Pues una semana, por lo menos, dos semanas No, para el siguiente videíto con más y mejor Lo he dicho Eh... voy a... Joder, voy a bajar el sonido, tío O sea, creo que es... No sé, esto voy a bajarlo Yo también Me satura mucho la gente tan alto, tío El volumen Pero bueno Un placer, no, para el siguiente videíto con más y mejor Para el siguiente Hoy voy a estar todo el día grabando Así que os traeré buen nivel de partidas ¿Vale? Esta es la primera Me apetecía darle En fin, nos vemos, amigos Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes, no te preocupes de la gana de mi canal